A una semana de asumir la nueva administración del Ayuntamiento de Guadalajara, los regidores tapatíos comienzan a instalar las comisiones edilicias que presidirán a lo largo de los tres años. Este es el caso de la Comisión de Gobernación y de Seguridad, ambas que serán presididas por Marco Valerio Pérez Golás. En la primera de ellas, el regidor comentó que tienen 300 asuntos pendientes que se vienen arrastrando incluso desde hace más de tres años. En el tema de seguridad, la Comisión Edilicia operará bajo un nuevo reglamento que se creó donde existe una comisión de asesores en materia de seguridad. Además, buscarán darle más herramientas al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que durante la pasada administración careció de recursos y de capacidad de decisión para transformar la manera en que se otorga este servicio a la ciudad. Y un Consejo Asesor donde se pretende generar las mejores políticas públicas en materia de seguridad. La ciudadanía en Guadalajara ha estado constante en la demanda de que la seguridad es el punto más álgido. Bueno, nosotros en la responsabilidad de Edilicia estaremos haciendo lo nuestro, pero obviamente en el reglamento ya se aborda como un tema importante en esta administración. La parte alta del Palacio del Ayuntamiento de Guadalajara se divide en las oficinas de regidores y la sala de cabildo. Y es precisamente en esa sala donde se concentran las oficinas de los asesores y las secretarias. Sin embargo, el personal es poco. Los escritores lucen despejados en la mayoría de estos sitios. Esto ha ocasionado tumultos y largas filas de ciudadanos que buscan ser atendidos por sus nuevos representantes en la ciudad. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García.